Vale chicos, vídeo muy rápido. Hoy el vídeo va a ser una tontería, ya os lo digo. Me acaba llegando a GoPro, lleva todo esto, o sea, por 30 pavos todo esto de aquí. Y voy a mirar si las sé montar y eso porque no sé cómo se desmonta. O sea, está la carcasa esta. Ya veis que es una GoPro falsa, entre comillas. Y tengo que sacarla de la caja, pero no la sé sacar. Y lo que os quería comentar, muy rápido. Estoy viendo que lo de los vlogs diarios os está gustando, pero no tiene suficiente repercusión en el canal. Así que no voy a dejar de subir vídeos, claro que no. Pero voy a subir menos, voy a subir unos 3 por semana o así. Lo siento, ya sé que he cambiado un montón de veces de temario y todo lo que hago en el canal. Pero somos pocos, entre comillas, somos casi 7000 personas. Pero mejor que haga los cambios ahora y que me aclare lo que quiero hacer ahora. Que no, por ejemplo, cuando seamos 100.000. No, no. Ojalá algún día seamos 100.000. Pero yo creo que mejor hacer los cambios ahora y ir probando ahora que somos poquitas personas. Y las que seguís el canal realmente sois 1000, 1500, como a mucho. Así que voy a intentar traer vlogs con máxima calidad. Porque si subo vídeos cada día también bajan un poco y también lo notáis. Y yo también lo noto en los comentarios, en los likes y todo eso. Así que los vídeos también serán a las 6 de la tarde. Pero no sé qué días. Supongo que 2-3 días mínimos sí. Pero intentaré hacer vídeos que os gusten muchísimo. Ya que si no, yo también me desanimo y no fluye. ¿Vale? Así que supongo que nos vemos el lunes o a lo mejor el martes. Pero nos vemos seguro. Vídeos a las 6 siempre. Decidme en los comentarios que os parece la idea. Y así lo comentamos, yo responderé y todo. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.